El presidente del Consorcio de Bancas, Ramón Álvarez, manifestó que sus bancas perdieron más de 11 millones de pesos tras el sorteo en la Lotería Nacional en el que el número 13 resultó en primer lugar. La Federación, el presidente de la Federación de Bancas, junto con el administrador de la Lotería, dijo que 125 millones de pesos, pero está por encima, porque había un banquero, había un rifero, que el lunes, el martes y el miércoles todavía no habían definido de que era un sorteo irregular, por lo tanto no se presentaron a la Federación a presentar la pérdida de ellos. Inclusive estoy yo incluido. En esa pérdida no está la pérdida que yo estuve. En ese sentido pidió a las autoridades establecer las circunstancias en las que pasaron los hechos, lamentando que no han mostrado a los culpables. Ellos determinaron que hubo una irregularidad en ese sorteo, pero a partir de ahí la población, aquellas personas que venden números en un autor, las madres de familia para sustentar a sus hijos, han estado esperando, y nosotros mismos, ¿por qué no?, que también fuimos víctimas de una pérdida no regular. Vía telefónica también el presidente de la Asociación de Bancas de Santo Domingo Norte manifestó que cientos de bancas tuvieron muchas pérdidas. Hay muchos compañeros que fueron afectados y que de hecho ya han tenido comunicación con la institución presentando su caso. También señaló que hay una mafia en el Ministerio de Hacienda que permite la presencia de bancas ilegales. Ahora mismo te podemos decir que esas mafias están paradas, pero la estructura mafiosa sigue ahí todavía, porque ese encumbrado que cobraba ese peaje para protección de esas banques en gestiones pasadas, gestiones de gobierno pasadas, todavía sigue ahí. Hay parte de ese personal que todavía está en el Ministerio de Hacienda y que ocupa posiciones. Para Telenoticias, Gregory González.